Primer acto, Juan Díaz cae del noveno piso. ¡No! Segundo acto, Roberto Díaz cae del noveno piso. ¿Qué? Tercer acto, Fernando Díaz cae del noveno piso. ¿Cómo se llamó la obra? No sé. Los días pasan volando. Primer acto. ¡Uy! Sale un niño haciendo pipí en un libro de poesías. ¡Ay! Segundo acto, sale el mismo niño haciendo pipí en otro libro de poesías. ¡Ajá! Tercer acto, sale el mismo niño haciendo pipí en otro libro de poesías. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? El chico me arrimas. Primer acto, sale un señor vendiendo tortas. Sí. Segundo acto, sale un señor vendiendo tortas. Sí. Tercer acto, sale un señor vendiendo hamburguesas. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? El extortista. Un chicle arriba de una motocicleta. Segundo acto, aparece otro chicle arriba de otra motocicleta. Y tercer acto, igual aparece un chicle en una motocicleta. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? La motochicleta. Primer acto, sale una isla desierta con un sobre de té. Segundo acto, sale la misma isla con el mismo sobre de té. Tercer acto, sale la misma isla con el mismo sobre de té. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? La isla del té solo. Primer acto, sale un pollito rezando. Segundo acto, sale un pollito rezando. Tercer acto, sale el mismo pollito rezando. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? Adiós le pío. Sí. Primer acto, sale un hipopótamo bebé. Segundo acto, sale un hipopótamo joven. Tercer acto, sale un hipopótamo adulto. Ok. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? Hipocresía. Primer acto, sale un burro haciendo pipí en el desierto. Segundo acto, el burro haciendo otra vez pipí en el desierto. Tercer acto, el burro haciendo pipí en el desierto. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? Me aburro en el desierto. Primer acto, un chinito tomando una taza de té de filo. Segundo acto, el mismo chinito tomando otra taza de té de filo. Tercer acto, el chino en el baño. ¿Cómo se llamó la obra? Le salió el filo por la culata. Le salió el filo por la culata. ¡No!